...para atacar al Mahal, ahí es su compañero, eso es lo que yo quisiera decir. Los vikitos bien podrían estar en lucha de desventaja de 3 contra 12. Yo lo veo al revés. El árbitro es un parcializado, mira quién es, es Anfibio. Esta lucha es una magnífica oportunidad para que Jinder Mahal y Beer establezcan su nombre en la división por equipos aquí en Rock. Ahora hablando muy en serio, de hecho sí, quizás el equipo ganador pueda ser bien visto para, no sé, futuros retadores a los campeonatos de pareja dependiendo de lo que pase esta noche. Beer es voluminoso, poderoso, pero ni siquiera pudo mover a Ayvar y ese lo derriba con tremendo lazo. Bueno, ya hemos dicho que los vikingos son especiales en el río. Ahora, Ayvar pesa más de 300 libras y se mueve como si pesase 100 en el río. Mira, 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 mira. Él no se queda atrás en cuanto a Fortaleza, utiliza su compañero como arma. Se le tiene encima al rival, le engancha la pierna, la cuanta, uno y medio para Beer, que se incorpora solamente para seguir siendo castigado con rodillas. Lo más increíble es como Eric levanta a Ayvar como si fuera realmente un niñito, Cabrera. Así es, ambos son sumamente poderosos. Poderosísimos. Mira la patada, rápidamente la tomen para Beer. Dechazo en la cara. Lo enganchan. Cuidado, castigan a Ayvar. Ayvar brinca por encima de la trampa, no pasa nada, viene, se agacha y evita el lazo. Qué rapidez tiene. ¡Oh! Lo enganchó en pleno vuelo. Papá de animal, animal. Encima Beer uno, la cuenta no pasa de ahí para Ayvar. Viste, papá, que está bien adoctrinado por el Maharraya. ¡Wow, Cabrera! De frente, de frente, lo arrolló. Con todo, dámelo a mí, dame que yo me encargo. Pónganme donde hay, que yo me encargo de agarrar lo mío. Agilidad y poder también en Beer que le da el relevo a Jinder. Jinder, rápidamente. Acabando punta de golpes y fuertes impactos en la zona de Ayvar. Yo creo que es justo decir que estamos hablando de un hombre que fue campeón de WWE. Digo, a lo mejor Carlos no quiere decirle. Sí, un momento dado de una chiripa en la vida de alguien que llega a ser campeón, ¿no? Ah, sabía que lo querías enlodar. ¡Oh, rodillazo brutal, rodillazo a la cara! ¡Se va, se va! En problemas, lo cubren, se salva Ayvar, lo cuenta en uno. Además, no importa tanto lo que pueda pasar aquí para el Maharraya venciendo a los vikingos, sino mandarle un mensajito a Drew McIntyre. Bien, bien ejecutado ese rodillazo en la cara para Ayvar. Porque aunque no lo tiene en este momento en el horizonte, ya lo tuvo en el pasado y no quedó bien fotografiado. Veer con el relevo, luego de la ayuda de antebrazos en la cara, cortesía de su compañero de equipo. Él la acaba de aplastar en la esquina a Ayvar. Bueno, me parece que Eric no vuelve a entrar. Un musono eso como tambor en antebrazos en la espalda de Ayvar. ¡Qué gancho en el costado! Ayvar responde. Otro gancho en el abdomen para él. Rodillazo en la zona media. ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Es salvaje, Veer! Vamos, punto en boca aquí. Derecha de Jinder a la cara. ¡Aquema ropa ese lazo para Ayvar! Te lo digo, Eric no vuelve a entrar. Clásico ataque. Con la presión a la mandíbula y la palanca casi en forma de figura cuatro ahí en lo alto para el rival cortesía de Jinder Mahal. ¡Ojo! Como te digo una cosa, te digo la otra. Que si en algún momento Ayvar va a buscar a Eric y él tiene ya como 10 años descansando, puede entrar a rematar. Y eso es peligroso, punto com. Trata de incorporarse a Ayvar. Gancho. Otro más para Jinder. El tercero. ¡Oh! Ahí se la estrella. ¡La patada en toda la cara para Jinder! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije en Eric! Lo que a la derecha, patada con la derecha, rodillazo, derechazo a la cara, todo para Jinder. ¡La levantan! Codazos brutales, lluvia de ellos en la nuca para Eric. Y lo mandan contra la esquina, logra castigar sin embargo a Fier con tremendo codazo, sin embargo lo recibe con rodillazo en la zona media. Jinder lo manda a la esquina, brinca bien hacia atrás Eric, evita el peligro, viene ahora. ¡Ahí va! ¡Qué par de patados brutales para Jinder! Como señalaste, ¿con qué velocidad puede moverse este hombre? Como si fuera crucero. Y ahí viene bien, abrazo de oso, vaya su cruce en el bar. ¡Dios mío! ¿Cómo lo hace? ¿Con qué facilidad? La plaza la entrega menor. Se lo decía Ivar, venía Shanti entrastando a entrar, se descrita Jinder afuera, va a parar cortesía de Eric, ahí relevó. Esto se lo llevó quien lo trajo, mira, 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 mira. Ahí va, ahí va, es el hombre legal. ¡Invasión! Super bala de cañón con efecto doble afuera del ring. Oye, pero un hombre inocente, pago. Pero acá Jinder acaba de castigar contra el filo de ring la cara de Eric y ahora se encarga de lastimar a Ivar, lo mete de vuelta en el ring, cuidado. ¿Será ilegal? Sí, es ilegal, pero falla Jinder. El legal ahora es Eric, no lo sabe Jinder, arrodillarse en la zona medio de Ivar. Ahí viene, y lo prepara, también lo recibe el otro. La experiencia vikinga, la cobertura, uno, dos, y esto se acabó. Yo creo que no era el legal, yo creo que hubo trampa. No señor. Sí, 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 sí. El relevo lo tenía Eric. Yo no lo vi. Bueno, porque fue demasiado rápido, tocó la espalda de Ivar cuando rebotó.